Bienvenidos a la tertulia. de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar del fascinante tema de cómo hacer más presencial la educación a distancia, de especial relevancia para la época de la pandemia. Para platicar este tema contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Jacqueline Buccio García. Ella es doctora en lingüística por la UNAM y actualmente es su directora de bachillerato en línea de la UNAM y de cursos masivos abiertos en línea en la dependencia que se llama CUAYED en la UNAM. Trabaja en diseño curricular, en sistemas educativos híbridos y a distancia, elaboración de materiales educativos abiertos, formación docente y obviamente cursos masivos abiertos en línea. Bienvenida, Yaki. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Quechua Quintana Arcano. Él es maestro en docencia para la educación media superior en español por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es director del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan en la Ciudad de México, en donde edita dos publicaciones periódicas, Fanática, la revista musical del CCH, y Pulso Académico, la revista de difusión científica, humanista, cultural y artística, también del CCH en Naucalpan. Bienvenido, Quechua. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a todas y a todos. Va a ser una tertulia muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Y por último, desde Ecuador. Sí estás en Ecuador, ¿verdad, Bajit? En California, pero estuve en Ecuador. Ah, ok. Perdón. Bueno, están cerca. La cosa pasiva. Nos acompaña. Están en el mismo planeta. El maestro Bajit Masrur, él es psicólogo graduado de la Unidad Bolivariana de Santiago de Chile. Sus intereses centra en la apropiación de las tecnologías de información y comunicación para la educación y la promoción del movimiento por educación abierta. Desde el 2020, Bajit trabaja en la Fundación Learning Equality en San Diego, California, creadora de la plataforma para el aprendizaje offline Colibrí, como especialista en contenidos educativos. Gracias por acompañarnos, Bajit. Estoy encantado de poder compartir con ustedes y les daría muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Pues el asunto de la presencia, ya ven que presencia, intuitivamente la gente piensa en presencia cuando alguien está a un lado o cerca de la otra persona, decimos está físicamente presente, aunque como todos sabemos, puede uno estar físicamente y totalmente ausente afectiva o emocionalmente. En la pandemia esto ha adquirido particular relevancia por la migración total a la educación en línea en prácticamente todo el planeta. ¿Qué nos podrían decir, Jackie, sobre cómo se puede incrementar o construir presencia de los participantes de la educación mediada por tecnología, tanto docentes y estudiantes? ¿Y de qué otra manera podemos hacer presencia más allá de la videoconferencia como la que estamos teniendo ahorita? Totalmente. Pues muchísimas gracias por la invitación también. Y es que es tan interesante romper esta idea de que únicamente si estamos al mismo tiempo detrás de la misma cámara podemos estar presentes. Y creo que esta pandemia ha dado la oportunidad de que mucha gente se dé cuenta de ello. Podemos estar presentes y sobre todo construir, ir construyendo una presencia a lo largo de un curso de múltiples maneras. Desde grabar un audio y hacer que el estudiante lo pueda escuchar en su propio momento, a su propio ritmo, en otros espacios. Pero esto requiere que el docente prepare videos. Y aquí nos hemos dado cuenta de que hay una pequeña confusión con esto de los videos. Ahorita el video tiene un auge maravilloso porque, bueno, todo mundo quiere grabar videos. Pero una cosa son los videos que se graban con contenido, en videotutoriales o videos donde los maestros muestran algún PowerPoint y explican algún tema. Estos son videos como de contenido o videos procedimentales. Hay otro tipo de videos que podrían fomentar mucho mejor la presencia. Estos videos donde uno se equivoca, donde uno otra estabillea, donde uno muestra su ser, su presencia, su personalidad, donde se atraviesa el gato volando, donde se oye el sonido de los tamales, en efecto, el avión que pasó, donde se me cayó el micrófono. Y esto hace también cercanía porque es justo lo que nos sucede cuando estamos físicamente en el mismo lugar. Es decir, son videos donde incluso menciono los nombres de los alumnos y aquí, bueno, claro, algunos pueden ser específicamente hechos para la clase y son videos que acercan porque permiten que el alumno vea que me equivoco, que estoy grabando un video de manera rápida, tal vez, pero buscando hacer esta presencia. Este es otro tipo de video educativo de los que ahora nos permitirían hacer esta presencia. Un video rápido grabado con el celular, por ejemplo, que tal vez no va a ser perfecto en técnica, pero que me muestra y que le dice al estudiante aquí estoy, te quería enviar este mensaje porque leí tu artículo, tu ensayo, tu texto y te quería comentar en este momento esto que leí o que me pareció. Entonces, hay muchas maneras de hacer presencia más allá de Zoom y ojalá podamos ponerlo en práctica muy pronto. Muy bien, Jackie, aquí muchas gracias. ¿Qué comentarías sobre este par de preguntas iniciales? Muy bien, pues muchas gracias. Primero, quiero decirles que nosotros tuvimos este enfrentamiento, digamos, con el tema de las clases en línea puesto que somos el colegio, el CCH, es un modelo de suyo presencial. Entonces, al momento en que empezamos a trabajar en línea por la pandemia, se dio efectivamente una suerte de encontronazo con esta nueva forma de trabajo y de principio no nos fue muy bien a la mayoría de principio porque efectivamente estábamos más que acostumbrados al aula, al pase de lista, a abrirles la puerta a los chicos, oye, baja los pies de la banca, no sé, el día a día con los alumnos, con los adolescentes que también es muy bueno y cuando se da la pandemia y empezamos a trabajar como dice ya aquí en Zoom, justo este tema de la conexión con los chicos fue lo que más nos tardó en llegar. a mí yo me tardé casi cuatro o cinco meses en lograr esa conexión otra vez con los alumnos ahora a través de los medios digitales y debo confesar que al principio lo primero que hicimos muchos me incluyó es trasladar el modelo presencial, mi clase presencial completamente a una plataforma a Zoom y tratar de poner un pizarrón atrás, etcétera y darles la clase a los chicos, pasarles lista, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo logré creo yo esta idea de la conexión? Primero hay que reconocer a la doctora Jackie aquí presente nos vino a dar una muestra del bachillerato en línea al área de matemáticas porque todo este trabajo de sensibilización frente a las tecnologías no fue fácil, entonces necesitamos ayuda de aquí de una experta del trabajo y ella nos hablaba de esto, de que no es, no son clases a distancia, son en línea, pero no distancia, tenemos que buscar esa conexión y también lo dice ella, tenemos que dar clases genuinas, el profesor tiene que ser él en todo momento como ser humano y justo de ahí conectar con los alumnos y generar ambientes muy, muy, pues no sé, de confianza, ambientes que permitan un diálogo franco y bueno, eso ha funcionado y coincido con Jackie, ya termino, la parte de los videos a mí me funcionó muchísimo, nunca había hecho un video para mis alumnos y les hice un video, lo subí a Teams para hacer su ensayo académico sobre una novela y fue el mejor primer ensayo que me han entregado en quinto semestre mis alumnos, el mejor primer ensayo, y entonces yo les pregunté ¿qué pasó? pues nada, pero pues veían el video y lo volvían a ver y lo volvían a ver y lo grabé como dice Jackie así como va con un perrito al lado y se caía y pasaba el de los de los tamales y bueno, ahí le dejo porque esto se va a poner muy, gracias, muy bien, pues adelante Tevay. Gracias, yo quería problematizar un poquito este tema de la presencialidad y en la educación en línea porque la pregunta me parece sumamente sugerente pero al mismo tiempo lo que yo me temo es que cuando hablamos de mejorar la presencialidad en la educación en línea estamos tratando de volver a hacer lo mismo que venimos haciendo históricamente en los procesos educativos y les quería compartir un par de imágenes al respecto entonces permítanme mostrar esto a ver si se ve correctamente entonces esto es una imagen de fin del siglo XIX en Europa de la conformación de aula probablemente en una ciudad pequeña o en una zona rural y probablemente digamos en Latinoamérica podemos pensar que nuestros padres nuestros abuelos probablemente pasaron por un aula similar ¿cierto? y entonces tal vez esa es la imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de presencialidad eso es la experiencia que buscamos recrear y más allá de eso otra imagen que he encontrado a lo largo de mis años es esta imagen del 1350 parece que ya la conocen que es un aula universitaria ¿cierto? entonces en esa aula universitaria tenemos un encuentro del docente que está sentado sobre un objeto físico que se llama la cátedra ¿sí? la cátedra inicialmente es ese objeto físico que utiliza el docente para posicionarse frente al aula y yo me pregunto si a ese docente digamos no le gustaría tener una herramienta de videoconferencia para poder estar a una distancia suficiente de sus alumnos donde él pueda dictar sus clases y la imagen para mí es muy sugerente porque cuando buscamos los detallitos en la imagen pueden ver personas que están charlando pueden ver personas que están copiando las notas uno del otro pueden ver el dormilón que no puede faltar en ninguna aula entonces esta aula tiene mucha presencialidad ¿cierto? pero la pregunta es ¿eso es lo que queremos como proceso educativo? ¿eso es lo que buscamos? ¿o estamos tratando de ofrecer otra experiencia? y más allá de eso entonces la pregunta para mí por lo menos es cuando hablamos de presencialidad ¿qué estamos tratando de lograr con los alumnos? y ¿qué podemos hacer en el siglo XXI que en el siglo XIV no se podía hacer? entonces tal vez acá menciono un ejemplo rápido la profesora Laura Gibbs una persona que tiene cierto destaque entre el movimiento de la educación abierta hace educación en línea desde el 2002 y ella no tiene ninguna videoconferencia en sus clases no utiliza video de hecho la exigencia que ponen sus alumnos es que todos a la primera clase abren sus blogs y el compromiso de los alumnos es que todas las semanas van a estar produciendo texto ella enseña literatura y una cosa sobre deidades de Asia deidades asiáticas entonces ella no no tiene ningún contacto de video ni siquiera llamadas telefónicas de voz nada todo el intercambio se produce a raíz de que los alumnos escriben en blogs y ella su compromiso con los alumnos es que todos los días se va a sentar a revisar lo que han producido de textos y les va a retroalimentar para que mejoren su producción de textos entonces Laura Gibbs tiene para mí una fuerte presencialidad frente a sus estudiantes pero no está utilizando los recursos de videos ni siquiera de audio todo es intercambio textual entonces tal vez eso es un punto de inicio para conversar de bueno qué es lo que estamos buscando qué tipo de competencias habilidades destrezas estamos tratando de generar y qué herramientas nos van a servir con eso paso a la conversación pues muchas gracias ahorita me estaba me hice una autoevaluación y estoy reprobado en geografía porque dije Naucalpan Ciudad de México y Naucalpan está en el Estado de México espero que Keshva me disculpe hablando de autenticidad y de tener fracasos en las grabaciones pero bueno somos como paisanos del Valle de México todos nosotros a continuación vamos a escuchar a un alumno de qué otras formas están presentes los maestros además de las videoconferencias independientemente de esta relación directa que tenemos con los profesores considero yo que también tenemos una relación en las evaluaciones ellos están presentes en todo momento y es que después de una rutina diaria de escuela después de siete horas considero que también en estas evaluaciones ellos están presentes porque como alumnos y alumnas damos nuestro 100% al obtener esta información que ellos nos proporcionan al digerirla al procesarla y nosotros como alumnos vemos el 100% están presentes independientemente también de eso en las actividades extracurriculares incluyo también en estas pláticas motivacionales que ellos nos dan nos impulsan a seguir también en este año desastroso que se ha plasmado y pues a seguirle a seguirle echando ganas y en esas cuestiones también están presentes yo haría mención de que la clase la videoconferencia no solamente es esa hora o hora y media en la que se imparte la clase yo diría que también es el espacio que él mismo o más bien la persona docente hace previa a impartir la clase en el que se prepara los artículos y demás cuestiones y posterior a este ¿no? por ejemplo antes de iniciar pues evidentemente en algunos casos las los profesores y demás nos mandan correos de vamos a leer esto vamos a hacer aquello revisen tal material etcétera etcétera si tienen alguna duda no duden en mandarme mensaje y el posterior a las clases si tenemos alguna duda nos podemos quedar con estas personas con los docentes de tal forma que pues podamos aclarar todas estas cuestiones ¿no? yo creo que también es importante mencionar de qué manera la pandemia ha propiciado canales de comunicación entre el alumnado mismo con el claustro de maestros de tal forma que por ejemplo personalmente he tenido situaciones delicadas de salud en un momento pensamos que yo que tenía COVID pero creo que fue una influencia muy fuerte y pues al final del día la dirección escolar me apoyó con avisarle a los maestros que tenía este problema de salud bastante delicado y todas estas cuestiones que como mencioné en un primer punto se hace falta pues canales de comunicación pero sobre todo de empatía ¿no? entender que quizás no podemos estar viendo cómo la otra persona está padeciendo pero podemos sentirlo a través de la forma en la que escribe o cuando la escuchamos por teléfono por la forma en la que dice las cosas y demás cuestiones ¿no? yo creo que la pandemia ha beneficiado para abrir estas nuevas oportunidades y creo que es muy oportuno hacerlo presente en esta conversación estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la presencia en educación específicamente en educación a distancia los espacios físicos tridimensionales a los que hemos estado acostumbrados todas nuestras vidas en las cuales somos bombardeados por todos nuestros órganos de los sentidos y esta sensación de conciencia situacional que tenemos todos recordamos cuando estábamos en la educación básica a todos los niveles generalmente cuando entra el profesor físicamente al aula cambia el contexto entonces esa presencia tiene una influencia y ahora en la situación actual pues es muy diferente yo les preguntaría Keshva esta difuminación de las líneas entre los espacios educativos tradicionales y los abiertos o en línea ¿qué implicaciones tienen y cómo podemos usar este material en lugar de los libros apuntes en papel ahora con todas las herramientas que tenemos? Muy bien bueno pues es toda una pregunta porque igual los que venimos de la educación presencial y venimos incluyo obviamente a los estudiantes la presencia sigue siendo como dices cambia el contexto cuando entra el profesor que hemos visto que hay los alumnos quieren ver a sus maestros ahorita lo que comentaba va a ir de de esta profesora ¿no? de literatura y de deidades asiáticas de que no 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 entra en contacto físico visual digamos auditivo con los alumnos yo lo estaba pensando para el nivel medio superior lo veo complicado ¿no? obviamente que que hay una gradación a medida que el alumno va adquiriendo mayor madurez y autonomía de aprendizaje pero acá los alumnos si nos reclaman a los profesores que no conocen se quejan con nosotros con la secretaría académica cuando un profesor no se presenta no prende su cámara ¿no? aunque los alumnos no las prenden y bueno es toda una discusión que creo que no será motivo de de esta tertulia lo hemos discutido en otras ¿verdad? pero el tema de la cámara es así como para hacer una película eh un documental de Netflix no pero el el caso es que eh los alumnos requieren de ver al profesor quieren verlo quieren eh los de presencial insisto ¿no? porque vienen de toda esta tradición ahora eh yo creo que cuando regresemos efectivamente esta línea eh va a haber un cambio paradigmático inevitablemente vamos a adquirir muy buenas prácticas de la educación en línea en el modelo presencial eso es lo que yo veo que que si se está revolucionando muchos estamos muy contentos muy familiarizados ya con las clases en en estas plataformas eh la evaluación en Teams por ejemplo para mí es una maravilla yo me tardaba días evaluando las filas de los chicos en el salón les reviso su texto y ahora lo puedo hacer en mi casa incluso un día previo a la sesión entonces yo puedo llegar a la sesión y ya revisé sus tareas les hago observaciones en en ahora sí que en Zoom ¿no? de manera sincrónica y eso me gusta muchísimo eso yo lo voy a mantener cuando regresemos a presencial eh voy a mantener el Teams videoconferencias voy a mantener una suerte de de modelo híbrido de todo lo bueno que tiene la educación este en línea y y y bueno yo estoy convencido de que va va a ir para allá el el un nuevo modelo educativo también para el CCH bueno ahí le dejaría muchas gracias muy bien va a ir adelante gracias sí eh siguiendo con lo que nos compartió la Keshva para mí es muy interesante que eh tal vez uno de los cuestionamientos más fuertes que tenemos que hacernos en esto de la educación en línea por un lado y a raíz de la pandemia que nos puso de todos en un corre corre una emergencia digamos y a ver qué se podía hacer eh digamos es un cuestionamiento que ya en el mundo de la educación se viene haciendo hace rato no es un una pregunta nueva pero cuál es el rol del docente en aula en ese en ese momento de encuentro entre el docente y los estudiantes y ciertamente lo que ha perdido no sé si todo su valor pero casi todo su valor es el rol de emitir conocimientos la idea de que el docente se para a dictar una clase y a dictar conocimientos estudiantes eso yo espero que todos los docentes al final de la pandemia estén de acuerdo con la conclusión de que bueno en realidad eso no es lo que deberíamos estar haciendo en clase porque hay acceso a múltiples videos múltiples autores con enfoques distintos hay acceso a múltiples textos y entonces en esta diversidad de perspectivas podemos ayudar al alumno a generar conocimiento conocimiento y no solamente a generar conocimiento para sí mismo sino que más encima publicar conocimiento exponer el conocimiento que ha adquirido hacia otros y entonces en ese encuentro de los conocimientos generar aún más conocimientos entonces lo que nos queda es qué vamos a hacer con ese tiempo de aula de encuentro entre el docente y los estudiantes y entonces ya seguramente muchos están familiarizados con la idea del aula invertida esa cosa de que los estudiantes se preparan para venir al aula y el aula se convierte en un espacio de trabajo colaborativo de desarrollo de destrezas con una muy rápida retroalimentación porque el docente presencialmente puede rápidamente retroalimentar al estudiante y ayudarle a mejorar sus competencias o las destrezas que se necesitan entonces digamos mi esperanza es que por lo menos la pandemia logre eso que transitemos del docente emisor de conocimiento a un docente que está presente acompañando a sus alumnos en el desarrollo de competencias pasar digamos más allá de los contenidos así es muchas gracias Jackie y pues durante la pandemia en la UOC estuvieron transmitiendo una serie de seminarios web que reflexionaban sobre esto de la presencia de cómo hacer mejor la evaluación en línea que también viene a ser todo un tema y terminaron con un libro que se llama para no equivocarme lo voy a leer el decálogo para la mejora de la docencia en línea coordinado por Albert Sangra y Albert Sangra presenta un concepto maravilloso que a mí me parece que nos va preparando para lo que viene el concepto de presencialidad discontinua y es decir que los docentes tenemos que empezar a pensar cómo justo distribuir nuestra presencia en estas actividades que mencionaba ahí por ejemplo donde los estudiantes tienen que participar en otros momentos antes después para preparar una clase por ejemplo una lectura herramientas como a mí me gusta mucho Hypothesis es una extensión en Chrome que se puede usar para comentar toda la web es una extensión con la que uno puede comentar y reunir esos comentarios de alguna manera en grupos y preparar una lectura y lo que es más interesante de preparar la lectura antes de la clase es que uno se da cuenta donde los alumnos no hicieron comentarios y entonces ahí es donde uno dice por qué este párrafo les fue indiferente o es tan oscuro o es muy difícil y se llega a la clase con un pulso muy interesante de lo que si hay una clase sincrónica de lo que se va a tratar o de lo que se debe comenzar a abordar porque quedó oscuro o porque no interesó porque ahí hay algo que no llamó la atención de los estudiantes por ejemplo pero es un trabajo previo donde también ellos pueden ir preparando tomando el pulso de la lectura revisando con anterioridad los conceptos que no entienden y revisándolos y llegar realmente a tomar un extracto de intercambio y de conexión en una sesión sincrónica entonces esto creo que en efecto va a permear mucho más y esta presencialidad discontinua es justo esto cómo preparar los materiales tampoco en bachillerato en línea nosotros teníamos preparadas estas videoconferencias justamente son nuevas también para nosotros en bachillerato en línea porque la creación de un curso en línea está diseñado con esta presencialidad discontinua ya está previsto que no vamos a estar ahí porque es difícil porque los alumnos no se pueden conectar en el mismo tiempo tenemos alumnos en Sudáfrica en China en Japón pues es muy difícil hacer una hora común por eso la presencialidad se va dando en diferentes momentos pero la hacemos crecer desde el diseño del curso entonces ojalá eso sí sea algo que pueda permear y encontrar estas herramientas y estrategias que permiten hacer hacer esto por ejemplo sé de ambos de los colegas de Bair lo hace con una herramienta offline que a lo mejor al ratito nos cuenta con Colibri y que Shava creo que lo lograron muy bien en CCH con el canal de YouTube que hicieron por ejemplo estar presentes y estar juntos a la distancia con este tipo de tecnologías es que ahorita que hablabas de la presencialidad discontinua recordé cuando algunos de nuestros maestros nos dejaban solos en el aula ¿te acuerdas? sobre todo a la hora de un examen me voy a salir y espero que demuestren madurez y no copien y se salía hablando de presencialidad discontinua y todo mundo hasta los más honestos empezábamos a ver cómo mejorábamos nuestra puntuación porque al final del día la calificación del examen era y sigue siendo un factor determinante en la toma de decisiones yo creo que una de las ventajas de esta nueva presencialidad por llamarle de alguna manera es que nos hace que además de ver nuestros rostros la imagen bidimensional de la pantalla pues también veamos nuestras mentes el ejemplo que puso Bahí de la profesora que interactuó únicamente por escrito es una manera fascinante de entrar a las mentes de las personas yo creo que nos está haciendo reflexionar sobre la necesidad de que un maestro converja en el continuo espacio-tiempo en un aula un día una hora determinado con un grupo de estudiantes para que ahí mágicamente por la mera cercanía física ocurre el aprendizaje y uno los ve los rostros pero a lo mejor no están poniendo atención en fin la pandemia nos está causando mucho daño pero también nos está haciendo repensar muchas de las cosas que hacemos muchas gracias por sus comentarios a continuación vamos a tener una pausa y aquí estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la presencialidad en la educación a distancia la conexión humana es un factor sine qua non para que ocurra el aprendizaje y se debe de lograr a través de todos los medios que se pueda y el reto de la educación a distancia es enorme trata uno de comunicarse y hacer presencia a través de avatars o de la misma imagen de la videoconferencia o a través del texto pero el contacto humano en este sentido se complica y los profesores tenemos que adquirir habilidades para poder facilitar todo el proceso pues Jackie ¿cómo ves cómo podemos formarnos los docentes para mejorar nuestra presencialidad en el buen sentido de la palabra en el aula virtual y cómo pueden apoyar nuestras instituciones para ello? dos grandes preguntas lo primero es perder el miedo a la experimentación pero para experimentar necesitamos tener cómplices y para tener estos cómplices necesitamos encontrar comunidades entonces a mí me encanta por ejemplo lo conozco de Twitter y es una experiencia de observar y es conocer en este sentido de que él está presente o hace una presencia a través de lo que comparte y uno construye una idea de esta persona a través de eso y aprendo de lo que comparten cuando por ejemplo que se expresa a través de sus canciones porque también es rockero y comparte con sus alumnos un concierto de rock con el maestro de matemáticas y con el maestro que es la cantante la otra maestra bueno son otras formas de hacer esta presencia y de hacer otras comunidades experimentando entonces encontrar esos cómplices yo creo que sería bueno y esos cómplices en general no están en los cursos de formación docente son como lugares separados ojalá pudiéramos hacer que esas comunidades de formación docente fueran más a la manera de este café de este encontrar estos cómplices y eso experimentar perder el miedo tanto con los estudiantes como con los colegas de decir por favor prueba mira hice este video pero dame tu opinión o encontré esta herramienta pero me ayudas a probarla unos minutos antes o con un ejemplo para ver si funciona o si lo estoy entendiendo bien y después ya lo paso al aula encontrar cómplices y hacer comunidades creo que serían dos puntos gracias Jackie Keshwa si pues muy bien sigo lo que lo que estaba diciendo Jackie de buscar estos cómplices hacer estas comunidades también con nuestras facultades les les platico una experiencia estoy en un seminario de retórica literatura y docencia en la FESA Catlán con una maestra que me dio clases en en la facultad de de filosofía y letras maestra se vino a trabajar aquí en la FESA Catlán un saludo a la maestra Verónica Hernández Landa y creo este seminario con alumnos de la facultad que están terminando la carrera de lengua y letras hispánicas y entonces después de una discusión teórica de hablar de de elementos pedagógicos de revisar el modelo educativo del colegio el plan de clase vinieron a darle clase a mis alumnos hicimos este intercambio los alumnos de la facultad dieron clase conmigo y en este contexto la dieron en línea y luego los alumnos hicieron una realimentación de de sus exposiciones fue un ejercicio extraordinario de hecho se generó esto que de lo que habla ya aquí esta complicidad entre los alumnos de bachillerato los alumnos de facultad los profesores de tal forma que que fue una experiencia riquísima de intercambio de desarrollo porque los chicos quedaron como muy claros de los conceptos que les vinieron a dar los compañeros de facultad en bachillerato quedaron muy bien los conceptos pero lo que quedó fue lo humano el nerviosismo del estudiante que da clases por primera vez su primera clase en toda su vida dándosela a un grupo de la UNAM de bachillerato la UNAM eso los alumnos lo vivían con una intensidad muy bonita fue una experiencia extraordinaria y queda muy bien lo que decía ya aquí de generar estos enlaces estos vínculos afectuosos con nuestros alumnos con nuestros colegas con nuestra institución con otras instituciones sobre todo ahora en la pandemia y con esto acabo mi intervención hay que buscar esta presencialidad obviamente en un contexto normal cuando se da la educación en línea pero ahora en la pandemia nos requiere mucho más la presencialidad tiene que dispararse en muchos aspectos efectivamente dice ya aquí nosotros por la cantidad de temas que tienen los alumnos ahorita y los profesores por el encierro llamémosle ansiedad depresión temas que que están generándose por no poder apropiarse de otros espacios físicos por el riesgo al contagio creamos un espacio para la comunidad en donde profesores alumnos trabajadores pueden compartir alguna de sus pasiones sea la música la danza la cocina el vestuario la policía el pillaje el pillaje artístico y entonces se ha generado una sinergia digamos de que los programas comparten entre ellos bueno tenemos 47 programas en nuestro canal y aparte una sección de videos que se van retomando de hace muchos años y ya concluyo este ejercicio del nuevo contexto a mí por ejemplo organizo vemos películas con alumnos los sábados de 10 de la noche a las 2 3 de la mañana vemos películas en zoom bueno no digan por derechos de autor pero este compartimos ese espacio y dialogamos o nos ponemos a jugar Among Us con los chicos nos organizamos y vamos a jugar todos tal día y a ver quién es el ay ¿cómo se llama? ay se me fue la palabra ahorita regreso sí ay mi hijo ahorita ahorita me acuerdo bueno entonces jugamos y es algo nuevo el sospechoso el sos sí 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 es como el infiltrado ay me van a matar porque siempre dicen que soy yo pero bueno eso es lo humano al centro dice dice mi secretario académico que sí que ve todos estos temas el maestro Damián le mando un fuerte abrazo dice los chicos quieren ahorita 90% de atención y 10% de conocimientos él lo sintetiza así que estemos ahí con ellos que los escuchemos que platiquemos y lo demás de la clase sí conocimientos pero ahorita en la pandemia eso es lo que lo que requiere por lo menos un alumno de bachillerato universitario no quisiera generalizar más bueno ahí le dejo perdón que me extendí muchas gracias está bien Bajip yo totalmente comparto lo que Jackie y Keshwan nos están diciendo el tema de experimentar a través de buscar esas nuevas experiencias y ver que es lo que cuaja y veamos en ese 10% de conocimiento ver que es lo que nos ayuda o que es lo que va en pro del desarrollo de las competencias que buscamos generar totalmente de acuerdo pero yo también creo que reconociendo que la pandemia nos agarró a todos desprovistos sin preparación una estadística que a mí me parece chocante es que en Estados Unidos en la educación universitaria el 70% de los docentes a inicio de la pandemia no había enseñado nunca en línea el 70% de los docentes de las universidades norteamericanas me parece alucinante entonces digamos en otros contextos con menor acceso a internet menor acceso a recursos tecnológicos etcétera etcétera que nos queda ¿no? y entonces frente a eso digamos hay un proceso que necesitamos institucionalizar que es el tema de capacitar porque como instituciones educativas que nos pongamos a decir a los docentes bueno pónganse a usar Zoom Twitter grabar videos con sus celulares etcétera qué bonito dar la orden pero ¿dónde están los procesos para sostener y ayudar al docente a reubicarse? entonces algún tema de capacitación necesitamos asegurar para que después poder exigir al docente mira te ofrecimos una capacitación estás usando la herramienta o al menos has tenido la oportunidad de evaluar por qué sí te sirve o por qué no te sirve entonces que nos pueda retroalimentar desde su contexto real de aula bueno esto me funciona o esto no me funciona por ejemplo estoy usando Twitter pero mis alumnos no están en Twitter están en Snapchat entonces la capacitación de cuatro horas en Twitter no resultó en nada digamos porque ahí no estaba ¿no? entonces digamos tenemos que ir probando y volvemos a la idea de experimentación que se mencionaba o sea que esto que funciona en el 2021 digamos o en el 2022 tratar de ver por dónde van las tendencias un ejemplo para mí de eso es mi hijo de 13 años me dijo ponte en Discord y yo Discord bueno es una herramienta de chat para gamers que a mí no me interesa mucho no resulta que Discord es muy entretenido es muy útil y él con sus compañeros se entiende todo el día en Discord funciona muy bien esa es la plataforma que a él le hace sentido entonces yo me acerco a él también utilizando Discord para el chat porque el WhatsApp a él no le interesa mientras que yo estoy con todos mis contactos en WhatsApp entonces cuál es la plataforma que le hace sentido a él es un tema de experimentar probar y luego entonces sistematizar qué es lo que funciona qué es lo que no funciona ¿no? y ahí también hay que desmitificar el tema de los nativos digitales si vamos a pedir a los estudiantes que se utilicen ciertas herramientas entonces no presupongamos que ya saben usar Zoom ya saben usar tal o cual herramienta también tenemos que ofrecer ese proceso de capacitación al estudiante esta es la herramienta de evaluación que vamos a utilizar sea Google Forms por ejemplo las respuestas se escriben así o se marcan las opciones así entonces necesitamos asegurar que los estudiantes también dispongan de los recursos de conocimientos necesarios para poder moverse cómodamente probablemente lo van a aprender más rápido que nosotros pero yo creo que es parte de la responsabilidad institucional decir vamos a usar las herramientas X, Y, Y, Z y aquí está la capacitación aunque sea 15 minutos de autoaprendizaje pero digamos formalizar de que esta es la herramienta y así se utiliza ¿no? así es muy bien muchas gracias es que si esta situación de permitir estas palabras que han sido como tabú siempre en la educación muy formal muy seria de experimentar fracasar el exponerse pues ya deben de formar parte de nuestro léxico cotidiano tanto de docentes como estudiantes y hay esta tensión entre cantidad versus calidad de presencialidad igual que como nos recalaman todos nuestros hijos ¿no? papá estás pero no estás o es mejor que estés menos tiempo pero que sea tiempo de calidad en lugar de que nada más estés pero estás viendo la tele o haciendo cosas de tu trabajo ahora que estamos trabajando desde casa ¿no? el confinamiento también ha hecho que la presencialidad se convierte en algo que si ya la pareja dice ¿a qué horas te vas a ir al trabajo? porque tu presencia ya está muy presente aquí bueno pues y esta obsesión por cubrir el temario ¿no? que es parte de lo que hablaba del tiempo de cantidad y de calidad a continuación vamos a escuchar a unas profesoras si se consideran docentes digitales para mí un docente digital pues es aquel que tiene las habilidades y el conocimiento para poder impartir clase desde medios valga digitales esto es desde el uso de las nuevas tecnologías desde el ahora lo que conocemos como aplicaciones o las apps y obviamente utilizando dispositivos tecnológicos que le permitan llevar a cabo la enseñanza y que estén dirigidos hacia un aprendizaje sí porque al final de cuentas a partir de lo sucedido tras la pandemia que ya tenemos más de un año sufriendo esta situación de salud pues muchos docentes tuvimos que hacer uso de las tecnologías para poder continuar dando nuestras clases unos lo hicimos desde lo poco que sabíamos otros lo hicieron desde cero prácticamente y poco a poco se ha ido construyendo este saber y este conocimiento en el uso de las tecnologías por una parte sí puedo considerarme como tal porque he estado investigando he estado documentándome desde donde yo puedo dar las clases desde qué plataformas desde qué aplicaciones qué medios con qué medios cuento y sobre todo también con qué medios cuenta la población a la que me dirijo pero por el otro no porque aunque utilizo muchos videos películas aplicaciones y algunas otras estrategias o medios para poder llegar a la enseñanza o para poder llegar al estudiante no los genero esto es no produzco como tal un material que se pueda compartir a través no sé de canales como YouTube o en el caso de los videos y que ellos puedan en algún espacio o en otro espacio o en otro momento verlos y hacer uso de ellos para continuar con su aprendizaje un docente digital entiendo es aquel que ha incorporado las TIC a su práctica docente sí el trabajo pedagógico que va encaminado con las tecnologías de la información las nuevas tecnologías de la información creo que soy de las que viven la transición creo que voy mucho de acuerdo a bueno cuando yo era joven allá por los 90 nos empezaron a etiquetar como generación X nos guste o no y que también es un concepto que uso como con mucho mucha renuencia o muy con mucho cuidado ¿no? porque solamente los que crecemos en las grandes ciudades podríamos considerarnos así si creemos pertinentes creo que soy de transición creo que ya desde hace algunos años utilizaba algunas de las tecnologías de la información para mis clases en el aula y que en el último año frente a la emergencia sanitaria pues no nos ha quedado otra más que entrarle a la ya a lo digital ¿no? o sea la utilización de un computador un celular una tableta crear nuestros propios productos soy sincera todavía sí podría pero no hago todos mis productos utilizo mucho de lo que está en la red o reutilizo ¿no? hasta memes en Facebook hago que mis alumnos trabajen con ellos o que produzcan ellos para fines de nuestra clase estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM hablando sobre la presencia en educación a distancia y hay por ahí una frase anónima que dice la vida es irónica se necesita tristeza para conocer la felicidad ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la presencia yo les pediría colegas si nos hacen alguna reflexión comentario mensaje final para nuestra audiencia empezamos por Kejua y muchas gracias bueno de entrada agradecer el espacio me llevo muy buenas reflexiones me llevo tarea y bueno creo que lo que comentábamos al principio es es lo que viene quizá por lo menos para los modelos presenciales es una una apertura al trabajo en línea una apertura a prácticas exitosas que hemos vivido ya en este año y dos meses de trabajar en línea es indudable que la educación en línea tiene grandes grandes aplicaciones en el modelo presencial vamos a mejorar muchísimo estoy convencido y voy a decir eso implica hacer ajustes a los modelos educativos que son básicamente presenciales sin embargo acá en el colegio se ha discutido mucho esta parte del aprender aprender la autonomía del alumno ahora frente al aula invertida que comentaba Bahir que es un gran ejercicio que nos ayuda muchísimo a trabajar de manera sincrónica eso retomarlo con mayor contundencia para el regreso el regreso que estamos convencidos que va a ser no creemos que sea este año ¿verdad? no sabemos habrá que ver las predicciones de Nostradamus pero quizá para el próximo ya podamos estar acercándonos a un modelo híbrido o bueno no sé si creo que no se le dice pero bueno algo que esté retomando la educación en línea y con una distancia muy próxima con los alumnos además de física también digital quiero mandar un saludo al área de matemáticas del CCH en Naucalpan que no pude verlos el día de hoy en una reunión que teníamos porque me vine de pinta aquí a la tertulia entonces un abrazo a todo el área de matemáticas ya saben que los queremos mucho y ya recordé la palabra impostor de ese se trata el juego de Wicara el impostor de una gran película de los ochentas que se llama La Cosa que es de ahí sacan el juego bueno y muchísimas gracias por la invitación si se puede venir otra vez cuenten conmigo levanto la manita muchas gracias gracias muchas gracias doctor Jackie Paid gracias va a ir mensaje final muchas gracias creo que estamos todos de acuerdo que la pandemia es una desgracia y ha tenido su costo humano muy concreto muy terrible pero creo que a los seres humanos que vamos a sobrevivir a la pandemia lo que nos queda es aprender de esto y mejorar y veo que hay cierta discusión en la normalidad y volver a la normalidad y en los espacios educativos yo espero que no volvamos a la normalidad sino que volvamos a nuevas formas de hacer educación que se beneficien de lo que venimos desarrollando como capital de conocimiento y preparando a los alumnos para su vida en el siglo XXI entonces en este sentido digamos yo personalmente apuesto que va a haber más tecnología no menos tecnología en la vida de los estudiantes que van a enfrentarse a ambientes cada vez más programados y los estudiantes tienen que aprender por lo tanto a entender ese mundo programado y a no ser programados ellos entonces ojalá digamos los espacios educativos que abrimos permitan cuestionar la programación y poder tomar postura crítica frente a lo que otros o inteligencias artificiales determinen por nosotros me parece que eso es muy importante y se hace a base de conocimiento no del rechazo de la tecnología sino de comprender cómo funciona y por lo tanto poder tomar una postura frente a eso entonces mi esperanza digamos mi deseo es que en los espacios educativos abramos esos espacios de reflexión y de aprendizaje para poder ayudar a los alumnos a transitar por sus vidas y mejorar el mundo en que viven el mundo en que vivimos todos eso sería mi deseo para esta tertulia y agradezco muchísimo nuevamente la invitación y la posibilidad de poder participar en esta hermosa conversación gracias y aquí que nos dices retomo esta última partecita de Bahid para hablar sobre la apertura que ojalá en este afán de hacer presencia lo hagamos cada vez de manera más abierta y lo digo porque personalmente me he beneficiado de gente que lo hace de manera abierta por ejemplo de Karen Costa que tiene su canal de videos y enseña justo cómo hacer estos videos educativos breves muy cortos pero de mucha presencia de mostrarse con estos errores que hablábamos con este trastabillar pero estar haber hecho un video específicamente para ese grupo para ese grupo de alumnos o para esa actividad Karen Costa y su libro donde recomienda tips justamente para hacer estos videos y los comparten abiertos y entonces cualquier persona que tenga acceso a internet puede aprender de cómo verlos otro docente que lo hace es el doctor Mike Wesch que tiene un canal maravilloso porque enseña todo su proceso de producción cómo se equivoca haciendo los videos justamente da los mejores consejos para hacerlo y lo hacen abierto cuando compartimos este proceso de aprendizaje no nos van a dar puntos por ello ya se sabe no hay constancias por eso pero se conoce gente y creo que es una forma de hacer esta comunidad de la que hablábamos compartir esos aprendizajes que estamos sufriendo es duro es mostrarse es ponerse vulnerable ante una cámara y que me vean muchas personas pero por quienes lo han hecho y de quienes hemos aprendido que han montado así sus sus experiencias pues uno se anima a hacerlo también y aportar a la red a internet esta cuestión positiva y también seguir en este loop de de comunidades ¿no? de compartir y seguir aprendiendo de manera abierta así es hay tantas cosas que hacer y es esta enorme paradoja ¿verdad? porque ahorita todo mundo dice es que ya quiero abrazar a la gente y yo recuerdo antes de la pandemia que iba uno a un centro comercial a un restaurante y todo el mundo estaba sentado con su dispositivo estaban sentados en la misma mesa la familia de X número y había esta cercanía física pero enorme lejanía afectiva intelectual cognitiva etcétera entonces es 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 todo un reto y yo creo que adoptando los modelos académicos que se plantean para lograr presencialidad ves que ya aquí el modelo de Randy Garrison de Canadá de la comunidad de indagación donde están estos tres elementos que le llama tres presencias la presencia cognitiva que es esta presencia intelectual de la discusión de platicar de discutir de ejercitar el pensamiento crítico que es en lo que hacemos mucho énfasis en la educación superior y media superior y la otra presencia que es la presencia pedagógica la presencia docente la estructura de la sesión para que el profesor no esté nada más de vomitador de conocimiento de pseudo facilitador y la otra presencia que en la pandemia se ha hecho todavía más importante la presencia social y afectiva que hay muchas maneras de hacerlo yo creo que tal vez la más fuerte es el ser auténtico esta cuestión de la presencia auténtica honesta abierta equivocarse no usar seudónimos en twitter y ese tipo de cosas donde se revela uno tal como es yo creo que los estudiantes quieren que nos revelemos tal como somos y forma parte de la presencialidad y pues estamos ya al final del programa les agradezco muchísimo sus reflexiones muchas gracias ya aquí muchas gracias bají y muchas gracias quejva por acompañarnos en esta sesión y quisiera terminar mencionando que la presencia es también tiene uno que preocuparse por la presencia propia y quiero terminar como se me está haciendo costumbre en el programa con una frase de Thuró de Walden donde dice por intensa que sea mi experiencia soy consciente de la presencia y de la crítica de una parte de mi ser la cual digámoslo así no es parte de mí sino un espectador que no comparte la experiencia pero toma nota de ella y que no es más yo que tú pues muchísimas gracias por acompañarnos espero que estas reflexiones nos sirvan a todos hasta luego y con esto terminamos esta tertulia muchas gracias chau